Hoy quiero recordar a mi mejor amigo, el autor de mis días, aunque no esté conmigo, su presencia, mi mente hoy viene a acompañarme, en toda su grandeza, la imagen de mi padre, como quisiera ahora, escuchar un consejo, y aquella risa franca, de mi querido viejo, pero eso es imposible, porque ya no lo tengo, se lo ha llevado Dios, al gaucho de mi viejo, siempre tengo presente, que cantaba tonadas, su mano acariciando, la sonora guitarra, si me parece verlo al lado de mi padre, esa viejita santa, que venero a mi padre. Cómo me gustaría, cantarle una tonada, en aquella guitarra, que al irse me dejó, justo en ese momento que más lo precisaba, mi viejo se marchaba para estar junto a Dios, aún siento en mis hombros, de sus manos el peso, y aquel sabio consejo que siempre me brindó, por todas esas cosas, por todas esas cosas, querido viejo mío, te canto agradecido, con todo el corazón, siempre tengo presente, que cantaba tonadas, su mano acariciando, la sonora guitarra, si me parece verlo al lado de mi madre, esa viejita santa, que venero a mi padre.